Música Dentro del Parque Mirador Sur en el Distrito Nacional destaca un nuevo espacio, diseñado con detalles especiales para que los caninos puedan correr y jugar y compartir con otras mascotas. El óvalo canino realmente existía desde antes como óvalo, era un espacio donde los perritos podían ser soltados aquí dentro para seguridad de ellos mismos y de los otros animales. Porque cuando empezamos en el parque vimos la cantidad de perritos que andaban paseando con sus dueños y nos mortificaba la idea de perritos sueltos, perritos que quizás peleaban con otros, perritos que se perdían. Entonces vimos la necesidad de comenzar con una normativa dentro del parque. Belinda Mastrolini, gobernadora del parque, explica cómo surge la iniciativa de la Alcaldía del Distrito junto al Grupo Mayende crear un lugar donde los perros puedan mantenerse saludables y seguros. Fue ejecutado de una manera muy hermosa por parte de ellos, sencilla pero muy hermosa a la vez. La seguridad que tú le das a una mascota, porque es lo que te digo, si tú vienes con tu mascota y tiene que estar sujetada, hay un momento que tú quieres que se sienta libre. Entonces aquí adentro es el espacio apropiado para que puedas realizar eso. Se trata de un parque modelo donde los perros tienen a su disposición juegos con los que pueden entrenar y ejercitarse. Pueden simplemente pasear, que es lo primero. Ellos se encuentran con su espacio, tú sabes que los perritos de una vez buscan su espacio. Pueden sociabilizar con otros animales, pueden recibir, como te dije, el entrenamiento. Aquí también se van a dar charlas para poder dar entrenamiento a los animales. Los visitantes a este parque recreativo para mascotas lo describen como un lugar acogedor, es el primero en el país con estas características. La verdad estoy muy contento con el cambio que ha dado este parque. Anteriormente yo había venido, era un área que estaba expuesta y ahora he visto que tiene juegos, tiene un área apto y muy bonito para que los perros puedan jugar, puedan entretenerse y también uno compartir, atraer a su mascota. Me parece súper positivo, eso es una idea que de verdad que ha sido 100% valorada de mi parte y creo que también de toda la sociedad, o sea que los perros necesitaban un lugar donde socializar, donde venir a divertirse. El pequeño perrito Blue es la primera vez que asiste al óvalo canino. Su tutor, Emanuel Briceño, lo entrena y enseña a socializar con otros. He visto mucha mejora, también me ha gustado que los juegos uno puede entrenar a su perro, también creo que vienen personas que enseñan también el adiestramiento de las mascotas y es una facilidad y una comodidad de que uno pueda compartir en esta área, traer a su perrito un día, un fin de semana, un área que uno recrea, que hay muy pocos espacios donde uno pueda llevar a sus mascotas. Adrián Bidó es veterinario entrenador, tiene una agencia para adiestrar mascotas, le enseña diversas maniobras a una de sus clientes. Ella realmente está, ella es una clienta, yo soy adiestrador canino y damos servicio de paseo, este muchacho que anda guiándola a ella hoy es un paseador de la empresa de nosotros, y bien, bien, de verdad, ella le ha ido muy bien, tanto a ella como a los demás perritos de nuestros clientes. El ingreso es gratis, el espacio disponible es para 15 perros y solo deben cumplir con algunas normas básicas para poder acceder al espacio, como estar vacunados. El perrito sujetado, recolectar las heces, educarnos en cuanto a eso, hacer una campaña de colecta de heces para el bien de todos los que vengan aquí, que entiendan, por ejemplo, que los juegos no son para los niños, sino que son para los animalitos, para las mascotas. El consumo, por ejemplo, de comida que no sea dentro del óvalo, consumo de bebidas alcohólicas que tampoco puede ser permitida dentro del parque, como una normativa por ser un parque infantil. El lugar de esparcimiento, afirman, ha tenido gran aceptación en la población que pasea a sus mascotas en el parque. El domingo yo hasta me quedé atónita porque había filas para entrar. Entonces, como el foro es de 15 mascotas por turno, lo que tuvimos que hacer incluso es 15 minutos cada 15 mascotas para poder darle la capacidad a que entrara todo lo que estaban esperando. Pero el domingo fue un auge total. Me ha gustado mucho cómo ha cambiado el parque y también que he podido compartir, tengo seguridad de que mi mascota va a estar segura en un campo. Exhortan a la población a no maltratar los animalitos. Además, se le debe brindar un lugar seguro. La última cosa que una persona debería decidir es maltratar a un animal. O sea, los animales son parte de nosotros, son almas, son vidas, y lo más que podríamos hacer es valorarlos y aceptarlos como parte de nuestra familia. La importancia de un animalito la he ido viendo yo en mi vida personal y yo creo que todos la hemos ido viendo. Es algo que, indudablemente, como la sociedad ha vivido muchas cosas, muchas tensiones, han sido fruto de esa violencia, vamos a llamarla así. Pero para eso son estas campañas, para orientar a las personas, para capacitar a las personas. Y cuando tú ves un perrito, por ejemplo, tú ves ese chiquitín que está por ahí correteando, lo que te da es una ternura. El Parque Canino es un espacio seguro, adecuado y pensado para el disfrute de las mascotas. Asimismo, está diseñado para que sus tutores compartan gratamente en familia. Se espera que esta iniciativa sea replicada en otros lugares.